Estamos con el presidente del club deportivo, Espoli, el general en servicio pasivo, Lenin Bolaños, con quien vamos a hablar sobre, conjuntamente sobre el equipo, que va a empezar la competencia de la categoría, la segunda categoría en el campeonato nacional. General, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos, ¿cómo está, cómo llega el equipo para este inicio del campeonato de segunda categoría? Bienvenido. Sí, muy buenos días para Expreso y también para Extra, que son los medios de comunicación a nivel nacional, que están justamente generando este compromiso de poder dar la información a nuestros ciudadanos. Soy el general en servicio pasivo, Lenin Bolaños, soy presidente de la comisión de fútbol de Espoli, y concretamente estamos generando ya un proceso para poder dar la oportunidad a niños, jóvenes y también, en este caso, personas que ya tienen experiencia en el fútbol. Y con ello, llegar en segunda categoría al torneo que se inicia ya el 26 de abril, aquí la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, comenzar con pie derecho y, sobre todo, dar la oportunidad que el Club Espoli tiene que ya este año subir a primera B. Por eso continuamos acá este reportaje con el Club Deportivo Espoli, que se prepara para participar en el campeonato de segunda categoría, y hoy nos encontramos con el profesor Patricio Ruiz, el entrenador del equipo. Bueno, Pato, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos, ¿cómo está el equipo ya a vísperas del inicio del campeonato? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buen día, gracias por la apertura, gracias a la prensa por darnos ese apoyo y siempre estar pendiente de nosotros. El equipo viene trabajando ya más o menos dos meses, así que estamos con ansias, con ganas de que empiece el torneo de la segunda categoría. Sabemos que es complicado por los rivales, por los equipos que se arman bien, por lo que es largo, por la competitividad, y bueno, nosotros hemos venido trabajando de una mejor forma, con buenos jugadores, con buenas personas, y esperamos hacer un gran año, un gran inicio de temporada para llegar a esos objetivos. Y estamos con el portero y uno de los más experimentados del equipo policial, Diego Andrade. Bueno, Diego, bienvenido. ¿Cómo llega el equipo para este inicio de temporada? Bienvenido, gracias. Muy buenos días. Primero agradecerles la apertura que tienen con el club. Y bueno, creo que venimos ya trabajando prácticamente mes y medio. El equipo se va consolidando, hemos hecho partidos amistosos, los cuales nos han dado la premisa de lo que va a ser el torneo de segunda categoría, y nos ha ido bien, nos ha ido bien. Vamos consolidando el equipo en todas las líneas, y eso es bastante importante. Estamos con Luis Huila, capitán del equipo de Espoly. Luis, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntenos cómo llega el equipo para el inicio del campeonato. Buen día, ¿cómo está con todos? Pues nada, aquí con los profes, Patricio, y todos los que están aquí dirigiendo, haciendo un buen trabajo para lo que es este año, enfocarnos en ascender. Y estamos trabajando, trabajando de poco a poco, y esperando que ya se inicie el campeonato, y a sacar buenos resultados. Y el grupo, un grupo sano, joven, con ganas de salir adelante, ganas de comerse el mundo, y buscando muchas oportunidades. Y nada, seguimos trabajando. Desde su experiencia, ¿se puede decir que el campeonato de segunda categoría es el más complicado de Ecuador? Creo que, viéndolo en todos los aspectos, el campeonato de Pichincha es muy, muy, muy fuerte. Es muy duro aquí, porque hay muy buenos jugadores. Y entonces, creo que todos los partidos se juegan unas finales. Y va a ser muy lindo, muy lindo este campeonato. Creo que invitarlo a la gente, que vea, que siga, muy de cerca. Porque se ve mucho, se ve mucho. Muy juego, muy bonito. Y entonces, hay que seguir apoyando a la segunda categoría.